Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo de Captain Tsubasa. Vamos a la final del campeonato nacional contra el Toho, contra Mark Lenden y quizás sea el último vídeo. Si os ha gustado la serie pues espero que le deis un like, que os suscribáis si no estáis suscritos y bueno, que compartáis para que pueda llegar un poquito más de personas. Y nada, vamos al lío. Ya sabéis que yo nunca pido suscripciones y demás, pero bueno, creo que se agradece las suscripciones y por supuesto de vez en cuando hay que pedirla porque también entiendo que hay gente que entréis a ver y muchos no suscribáis, pero a mí me ayudáis un huevo y os lo agradezco a hierro. Voy a ayudarte doctor, tiene que ver con Tsubasa. Bueno, algunos jugadores como él se ven muy de vez en cuando. En el futuro podría convertirse en uno de los pilares de la selección japonesa, por eso estoy convencido de que debería pensar en su futuro. Por lo que he oído Tsubasa quería ver si convertirse en un jugador profesional. Comparado con su nivel, este torneo es un juego de críos para él. Nadie se va a llevar las manos a la cabeza si pierde. No va a tener ningún impacto en su futuro, pero si juega lesiones y sus ilusiones van a mar, la consecuencia podría ser catastrófica para su futuro como futbolista. Por eso te pido que como madre vea su potencial, su futuro si quiere que le impida jugar el partido de hoy. Como médico puedo impedirle que juegue y se recupere. Muy bien, pero antes que nada, ¿qué opina Tsubasa? Dijo algo así como voy a jugar, te guste o no. Pero entonces deja que juegue, por favor. Si quiere jugar, deja que juegue. He hablado mucho y el partido de hoy significa mucho para él. Si no juega, sé que se arremetirá el resto de su vida. Y aunque pierda el partido de hoy, aunque sus lesiones vayan a peor y le impidan explotar todo su nivel, Tsubasa no se alegrará en el futuro de no haber jugado el partido. Mi niño, es así, señora Ozora. Hola, Sanai. Buenos días, señora. He traído la equipación de Tsubasa. Anda, muchas gracias. Eres duro de roer. Si yo fuera tú, no lo dejaría jugar. Creo que está muy machacado. Sanai. Buenos días. ¿Qué pasa? Doctor, podría venderme el hombro a tiempo para jugar el partido. La venda se ha soltado mientras dormía. ¿Qué pasa? ¿Estás listo? ¿Qué pasa? Bueno, es el último partido de secundaria. Para celebrarlo hemos pensado que lo mejor sería saltar todos juntos al campo. Chicos, soy los mejores. Dame un segundo. Ahora mismo voy. Vale. Habría llegado hasta aquí, así que seré breve. Jugad vuestro nivel y demostrad quiénes soy. Competid todos. Vale. ¿Algo que añadir, Capitán Tsubasa? Sí. Creo que todos lo sabían a esta altura, pero cuando termine primaria quise irme a Brasil. Por eso, al principio, no quería formar parte de secundaria en Ancasu. Pero después de haber jugado los tres últimos años aquí, me alegro de la decisión. En serio, lo habéis sido todo para mí. En nuestro último partido, vamos a ganar. Vamos a escribir una página más de la historia de este torneo con nuestra tercera victoria. Eso está hecho. Contigo en el equipo no podemos perder. Vamos a venderte a Brasil con una marca perfecta como carta de presentación. Este año la bandera va a volver a Shisouka. Escúchame bien, chicos. Voy a enfrentar a Ancasu. Imagino que sabéis que este encuentro va a ser el más complicado hasta la fecha. Aún así, confío en vuestra calidad para ganar el partido. Crecen vosotros, de acuerdo. Bakachimashu. ¿Has descubierto ya cómo parar el tiro con efecto? Eso creo. He estado analizando vídeos para ver cómo hacerlo. El tiro con efecto sobrevuela la portería y luego se desploma justo debajo del larguero. Si retrocedo hasta la línea de gol y salto con el momento justo, quizás pueda detener el balón. Aunque la potencia y la velocidad del tiro son extraordinarias, medir bien el tiempo va a ser todo un reto. Por eso, anoche le pedí al capitán que tire a la puerta con su tiro. Ya sabe, su disparo es casi tan fuerte como el tiro con efecto de y se basó toda la noche bombardeándome. Ahora creo que tengo memoria muscular suficiente para poder atrapar esos balones en el aire. No voy a permitir que su tiro con efecto me supere. Genial. Si a mí puedes hacerlo, eres tú. Confiamos en ti. Muy bien. Bien, chicos. Este año vamos a hacer a Anakatsu. El Toho Academy se va a llevar el campeonato a casa. Sí. Venga, vamos, chicos. Sí. Yuga. Confío en que seas capaz de guiar al Toho a la victoria. Vamos a ver qué nos encontramos ahora porque me da a mí, me da miedo de que en cualquier momento estamos en la final del campeonato nacional de secundaria en el que se enfrentan Anakatsu y el Toho. No sé por qué se ve lo de abajo borroso cuando le da la gana. Estamos en la final del campeonato. Si los hombres de los finalistas le sumen familiares es porque es la tercera vez que vemos esta final en los últimos tres años. Anakatsu ha vencido en los dos últimos años, pero ¿será capaz de volver a superar al Toho y hacerse con el tercer campeonato nacional? ¿O caerán del lado del Toho? ¿Podrán poner fin al dominio del Anakatsu y pero que se va a formarse campeones? Ambos equipos presentan sus alineaciones. ¡Oh, tío! Pues yo pensaba que el capitán iba a ser Mark Lender. El blanco y representado de Azizouka, secundaria en Anakatsu. Su base al capitán del Anakatsu parece recuperado de sus molestias y está con sus compañeros. Y el otro extremo con equipación negra en representación de Tokio, el Toho. ¿Toho o Tohu? Era, ¿no? Qué sorpresa, el delantero del Toho debuta al fin en el campeonato. El partido se enfrentan dos estrellas con un futuro prometedor en este deporte, Shubasa y Hiyuga. Los próximos 60 minutos van a ser el partido de los mucho inolvidables encuentros que vamos a presenciar en el futuro. En cuanto suene el pitido inicial van a dar comienzo al partido del siglo. Vale de verte por aquí, Shubasa. Si no hubieras venido al partido no te diría ninguna gracia. Este año va a ser la revancha de los dos anteriores. Este año el Tohu va a ganar el campeonato. Voy a hacer que suplique a excremencia antes de que acabe el partido, Shubasa. Movimiento de bloqueo y superparadas. Esto sí estaría bien. Este tutorial sí lo vamos a hacer porque no estamos haciendo ni bloqueo ni superparadas. Vamos a ver que nos explique cómo hacer estas cosas porque la verdad... La verdad es que estamos dejando al portero que cae un poco las cosas random. Si el rival está haciendo un movimiento de tiro, la defensa puede moverse en medio, activa el movimiento de bloqueo y detener el tiro. Usa táctica para posicionar tu defensa y activar el movimiento de bloqueo. Ah, último... ¿What? ¿Cómo? ¿Espera? Hay que poner... Vale, hay que cambiar al último bastión. Vale, último bastión puesto. ¿Y ahora qué hago? El tutorial está siendo una mierda, ¿no? Si el rival está haciendo un movimiento de tiro de defensa puede moverse. Usa táctica para posicionar tu defensa y activar el movimiento de bloqueo. Vale, realmente no nos enseña nada. Al pulsar el héroe con la barra de la zona V, llena cuando el rival hace un movimiento de tiro. Algunos porteros pueden activar superparadas. Este consume toda su barra de zona V. Pero evita el gore. Guárdalo para emergencias defensivas. ¿Cómo? Vale, a ver. Vale, perfecto. Pues entonces podemos ahora... Podemos ahora... Podemos ahora utilizar la superparada. Vale. El bloqueo todavía no lo hemos tirado. Vamos al lío. Vamos a jugar el partido. Los tiempos de carga... Espero que en la nueva generación evolucione eso, ¿eh? Porque realmente... Unos tiempos de carga para un juego que no tiene ahora mismo, que no tiene multijugador. Entiendo que en multijugador tenga tiempo de carga porque dependo de otra persona. Pero un modo historia... Jodido, ¿eh? ¿Ya? Ya está, compadre. No lo entiendo, ¿eh? Lol. Joder, pues empieza bien el partido, ¿sabes? Venga. ¿Qué ha sido eso? El balón ha golpeado el postrecontrato fuerte que se ha despinchado. Eso es el tiro del tigre. Qué bestialidad. Empezamos un poco salvajitos, ¿no, compadre? ¿Eh? ¡No! Hay que tener cuidado, ¿eh? Buah, qué mal, tío. Hay que tirar solo con X jugadores. ¡No! ¡Ojo! No, no llego, no llego ni de coña. Hay que intentar que no la coja Marlender. Es lo principal. ¡No! Están como reventados, tío. Están como reventadísimos, ¿eh? ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, equipo! ¡Oh, equipo! ¡Oh, equipo! ¡Oh, equipo! No, es que no. Tengo que poder cancelar el tiro. Una vez que cargo... ...de poder cancelarlo de alguna manera. Buenísimo equipo. ¡Oh, mierda, tío! Había tirado... ...la esquiva, loco. Hay que sacarla, ¿eh? ¡Uf! ¡No, no puede chutar, tío! Buenísimo. ¡Horri, bro! ¡Vamos! ¡Vale! ¡El honor de un hombre! ¡What! ¿Qué cojones? ¡No, Takashi! Takashi no tenía ningún tiro especial, ¿no? ¡Sí! ¡Tiro bala! Hay que seguir presionando, ¿eh? ¡Buah! Es que me acuerdo perfectamente, tío. Era como una bestia avanzando, ¿eh? ¡Para, para, para! ¡Oh! Vamos a ir, reparante. ¡Que solta la pelota! ¡Let's go! ¡Cago en mi vida! Pero, tío, que no estoy... ¡Buah, tío! ¡Zona V ahora, encima! ¡Páralo, páralo, vale! He guardado, he guardado para hacer un paradón. Vamos a guardar la zona V para hacer... Para parar... Los chutes de... Del personal, ¿vale? Vale, este le va a centrar. ¡No! ¡Joder, compadre! ¡Ahora sí! ¡Vámonos! ¡Tiro con el efecto! ¡Y lo para, ¿no? ¡Joder, tío! ¡Hay que seguir castigando al portero, eh! ¡Hay que seguir castigándolo! ¡Oh, tío! ¡Ha faltado un segundo, literal! ¡Vámonos! ¡Hasta ya! ¡Ja! ¡Hay que darse vida, eh! ¡No puede chutar más veces Marlender, eh! hay que hacer algo sigo castigando pero muy poco vale, buenísima ah, tío no me da tiempo a cargar, eh no gol ah, pues no tengo que marcar un bolito, eh, tío para estar tranquilo, eh está la cosa jodidilla, eh está la cosa un poco jodidilla la mirada sigue impuesta en su balsa y en Hyuga, mientras llegamos al descanso con ambos equipos empatados los delanteros han presionado muy arriba en la primera parte pero se espera que vaya aún más arriba en la segunda ahora debe de hacer algo su balsa, tío está reventado su balsa yo voy con el doctor rápido doctor, la pierna me ha empezado a doler cuando, pues claro te dije que no ha faltado tanto, ¿recuerdas? pero si no voy a por todas no voy a poder con Hyuga no he venido a perder su balsa, por favor dame algo para soportar el dolor ¿quieres calmante? estás loco solo se lo doy a jugadores adultos y muy de vez en cuando tu cuerpo es joven aún está desarrollándote por favor, doctor sin mí el nangasu su balsa, tu sesión por el campeonato no es sana quiere hacerte profesional en Brasil, ¿no? quiere ganar la copa del mundo con Japón, ¿no? comparado con todo esto ese campeonato secundario no es nada es una tontería si fue al lesionado puedes acabar fuera de los terrenos de juego para siempre seguro que no vas a arrepentirte mis sueños pasan por aquí aunque sea una tontería hace tiempo que sueño con ganar aquí hoy prometir que ganaría los tres campeonatos de secundaria con el nangatsu es nuestro sueño su balsa si no gano el torneo ¿de qué me ha servido quedarme en Japón después de primaria? no voy a desperdiciar esta oportunidad Roberto no me llevo con él así que tengo tengo que ganar el campeonato quiero ganar mi último torneo con los compañeros que han estado mirados estos tres últimos años eso es lo que me ha empujado a seguir es mi motivación entiendo si tanto lo quieres no voy a imponerte no voy a interponerme en tu camino pero como vuelves a desfallecer se acabó pienso sacarte del campo ¿entendido su balsa? entendido bueno pues vamos a por la segunda parte ¿no? su balsa ¿te encuentras bien? si estoy bien he ido a ver el doctor un momento pero estoy bien para la segunda parte ¿en serio? me alegro pero no esfuerzo demasiado ¿vale? puedes contar con nosotros siempre lo sé muchas gracias gracias cuando me mudé en nangatsu tú fuiste mi primer amigo fuiste uno de los motivos por los que elegí en nangatsu en vez del tohu porque estabas aquí su balsa me estás asustando no te quedes así mirándome eres muy raro me da vergüenza lo siento no pretendía venga manos a la mano sí vamos allá chicos hemos tenido que esperar mucho pero tenemos el tercer campeonato al alcance de la mano sí eso era hacerlo en realidad sí y ahora habla ¿yuga? habéis hecho muy bien en la primera parte seguí así en la segunda centraos en pasarle el balón al capitán y dejar que el machaque el entrenador parece que hasta el entrenador echaba menos y igual vamos allá segundo salto sí estamos a punto de lograr nuestro primer título vamos al lío vamos a ver si tenemos suerte uy mierda tira oh tío para un milésima tío vale no pasa la fucking pelota bro vale tengo el poder ya habilitado tengo tengo que utilizarlo para para hacer un paradón lo tengo activado para hacer un paradón vamos ¿entra? no, no, no entra tío tenemos que marcar vale 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 más tiempo a cargarlo joder tío queda poquito un par de chutes más fuertes y el gol garantizado no puede no puede Grande, tío Vale, vamos para arriba No, tío Joder, compadre Vaya partidazo Vamos No hace el regate, tío Ojo, eh No Hostia, tío Dale, venga, bro Venga Dele Ahora va a hacer lo del tiro, ¿no? Ahora es cuando, eso Cuando lastimaba el hombro ¿Está bien, Tsubasa? No pienso perder Ahora es cuando habrá que pasarle a él, ¿no? Para que haga algo, ¿no? Imagino, no lo sé, tío No No, tío No, tío Vamos No, tío Está uno ya, ¿eh? Él puede tirar la habilidad Yo las estoy guardando, tío La estoy guardando para defender, ¿eh? Ya el próximo tiro tiene que entrar, ¿eh? El próximo tiro Tiene que ser gol Tira la zona V No, tío No, tío Lo he esquivado, bro Ahora sí Perfecto Perfecto Vale, hay que seguir defendiendo, ¿eh? Ahora va a hacer otro tiro del tigre No puede descansarte ya Lo he dado todo, chicos Si no lo conseguimos nosotros Eso es todo lo que puedes hacer Le pego un pelotazo, ¿no? Le he pegado el pelotazo, ¿no? Me acuerdo Esto no es lo que os expliqué antes, ¿no? Ah, no, no Ha llegado el momento de acabar con esto De una vez por todas Y bueno, apunta a Shibasa con su tiro del tigre Como si nunca ni se tratase ¿Cómo ha faltado esta situación A la vista del estado actual? Aún puede hacer algo Shibasa parece haber vuelto a la vida De repente Es un verdadero Fénix Voy a arriesgarme, tío Voy a tirar la zona V Tiro con efecto No Tira fuerte Ah Yo pensaba que Shibasa Hubiera hecho un tiro con efecto en condiciones No la mierda que ha hecho, la verdad He gastado ahí He gastado ahí la habilidad para nada, tío He gastado ahí la habilidad para nada, tío Ah, he perdido, tío He hecho gilipollas Entra, ¿no? He hecho gilipollas, tío He hecho gilipollas Pensaba que ahí Iba a hacer Pensaba que el tiro Pensaba que el tiro iba Iba a hacer un tiro con efecto, tío Garagor, regate No me sale, tío Que va, tío La he cagado La he cagado, tío No entra, ¿no? La he cagado, tío Haciendo eso No debería haber gastado Ahora nos están reventando ellos o qué No, tío Vamos Revienta ahí Joder, tío Que putada, tío Para 60 minutos de lucha interminable Ningún equipo ha logrado ponerse por delante En la final de campeonata nacional Se va a la prórroga Qué coraje, tío La he cagado Bueno, chicos Nos vamos a la prórroga Subasa Seguro que está bien Lo siento, Subasa Pero no podemos permitir que sigas jugando Pero, doctor El doctor tiene razón, Subasa Ya has hecho más de lo que debías Deja que sus compañeros se ocupen del resto Ahora tienes que recuperarte Exacto Como médico no puedo permitir que sigas con esto Venga Nos vamos a la enfermería Pero, doctor Me lo prometiste Sigo en pie Chico Te lo suplico, por favor Déjame seguir Durante un instante Pensaba que no podía más Pero el tiro del tigre de Yuuka Me ha hecho ver que no es así No estoy al límite Puedo seguir Tengo que seguir También se lo debo a Yuuka No puedo irme estando tan cerca Déjame jugar la prórroga, por favor Pero, Subasa Por favor Déjame jugar con Subasa hasta el pítido final Entrenador o doctor No sabemos cómo dejarlo más claro Cuando Subasa complete Los pelos de punta, chaval Cuando empiece a perder el folle Entonces lo sustituiremos Esta canción Yo creo que es una de las mejores canciones Que puedo recordar En la historia del anime Espero que ha llegado el momento Hagáis lo que sea mejor para él Gracias, entrenador Venga, Subasa Descansa un poco en el banquillo Va a necesitar todas tus fuerzas Gracias, chica Yisaki Tenemos que mantener el ritmo Hasta la final Hasta hacer realidad nuestro sueño ¿No, Subasa? Sí, eso es Vaya, Sanae Subasa, buena suerte Toma Vas a necesitar esto El pín del capitán Gracias De nada Buah, tío Brutal, eh Esta canción era brutal Vámonos Me preocupa demasiado en ejecutar el tiro con efecto Confiar en el tiro con efecto Significa que sigo confiando en Roberto Regates, pases, el tiro con efecto Esos fueron los regalos de Roberto Me siento su discípulo Bueno, no solo de Roberto De Misako Kawashashi Misaki Todo el equipo Hasta Zanae Todos, todos y cada uno de ellos Todos me han ayudado A llegar hasta aquí Pero después de esto Estaré solo Cuando ganemos el torneo Y me vaya a Brasil Estaré solo Gracias a todos Gracias a todos Subasa Sora 15 años Marcar su última gol En Japón Antes de partir Pero va a marcar No, tío Dime que no, eh No Joder Estoy jugando mal, tío Vamos Ahora sí Ah, cuando le respondí al tiro Tío, es verdad Dime que no Me acuerdo, tío De esto, eh Me acuerdo de esto Verificadamente, joder Pero no me acuerdo Cómo acababa, tío Ah, salaco Hornets Vamos No, tío No No, tío Perdimos Perdimos Perdimos, ¿no? Uf Buenísimo, vamos Subasa No estás solo Tus amigos están aquí Chisaki 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 La verdad, Subasa No estoy solo Todos están conmigo Tampoco estaré solo Cuando vaya a Brasil ¿Qué pasa ahora, bro? Mi tiro definitivo Y ahora es cuando gira, ¿no? Ah, tío Me acuerdo, tío Perfectamente, loco Qué bueno Lo ha conseguido Ha sido un tío milagroso Subasa Recorre a su tiro con efecto para hablar un milagro Lo ha conseguido, sí Han marcado Bien hecho Subasa Lo hemos hecho Todo el Nankasu Va a celebrarlo con Subasa Subasa ha hecho el imposible con ese disparo Y el resultado no ha decepcionado Menudo jugadorazo Vamos Hay que defender un poco, ¿eh? Ahora sí Vamos No Vale, se le ha ido, ¿no? Sí, buenísimo No Se acabó, ¿no? Y Nankasu se pone por delante Al comienzo de la prórroga Ah, que hay una segunda parte ¿Podrá defender su metaje hasta el final? Va a ser mucha tela, ¿eh? Va a ser mucha tela ¿Qué pasa? ¿Estás bien, Subasa? Chicos ¿Qué pasa, Subasa? Quiero jugar la segunda parte ¿Eh? Pero sé que tengo menos ritmo Si pensáis que estoy mejor en el banquillo Si queréis que os voy a adaptar Pediré el cambio Subasa Pero quiero jugar Quiero jugar hasta el final Pues sigue jugando, Subasa Pues sigue jugando, Subasa ¿Eh? Sí Salta al campo con nosotros Hemos llegado juntos hasta aquí Vamos a seguir juntos hasta el final ¿De verdad que os parece bien, chicos? ¿Estáis seguros? Claro Eres nuestro capitán Ahora es cuando Ahora era cuando va a suceder Lo de que todos van a parar el tiro Cuando él se meta delante, ¿no? ¿Por qué sigues jugando Cuando casi no puedes ni mantenerte de pie? ¿De dónde sacas fuerza? ¿Qué te da el fin tan lejos? ¿Tu sueño? ¿La amistad? ¿Con eso basta? ¿Qué es entonces? ¿Por qué no puedo vencerte, Subasa? ¿Por qué me importa lo mucho que me entreno Lo mucho que pelede Da igual que mis compañeros hayan mejorado Mi destino es perder siempre contra ti Eres mi único juguetivo Subasa, Zorak Por favor, que alguien me lo diga ¿Cómo puedo ganar? A ver lo que sea ¿Cómo me pongo a su nivel? Vamos a la segunda parte de la córroga Se va a volver a repetir la historia ¿Qué pele de nuevo contra Subasa? No Tengo que sacarme ya la V Dime que no Ahora era, ¿no? ¿Qué cojones? No me acuerdo de esto ¿Qué iba a hacer la catapulta? No era gol, no era gol Si era gol, no me jodas Madre mía Ha acabado en toda la portería Qué tenacidad de Kojiro y Suga El Tigre feroz está de vuelta Nangasu no ha podido con él Y ha logrado marcarle este segundo gol ¿Yuga? ¿Capitán? No puedo explicarlo Pero eso sí, tiene sentido Por eso Subasa sigue jugando A pesar de las lesiones Porque se divierte A más este deporte por encima de todo Al jugar se siente libre Hace las cosas siguiendo su propio juicio Sus propias ideas Puedo jugar como quiera Sin ataduras Me he centrado tanto en Subasa Que no he podido ver más allá Subasa nunca me ha visto así Siempre sabía pensar en grande Ahora tengo que hacerlo ya Ahora ya No lo sé, tío No sé qué tengo que hacer No sé qué tengo que hacer No, voy a perder, tío Dime que no, eh No, tío No, tío No, tío No voy a poder, eh No voy a poder, eh Vamos Vamos No puede chutar, tío Echa la pelota, bro Me da juego Me da juego Vámonos Vámonos Buah, tío, que va Miner del partido Proceden su liberalidad Han acabado el empate Campea En el marcador Desde ahora Ambos equipos son campeones ¿Cómo? ¿Esto era así? ¿Esto era así, tío? ¿Cómo acabamos como campeones en equipo? ¿What? No recuerdo que esto fuera así, tío No, se me toca Tío Tsubasa, lo hemos hecho Hemos ganado El tercer campeonato Hemos hecho lo que nadie había hecho antes Yuga Hemos ganado Se acabó Tsubasa, Yuuga, ha sido nuestro último partido, y no lo he logrado ganarte, hemos empatado. Claro que sí, ¿recuerdas? En la segunda parte, cuando me apuntaste con tu tiro del tigre, si hubieras tirado la portería, el Toho podría estar celebrando el título ahora mismo. Tsubasa, pero decidí ir a por mí, así que no lo voy a lamentar cuando salga del campo. Gracias, Yuuga. Tienes razón, he dejado tirado en mi equipo y he ido por ti, lo he convertido en algo personal, supongo que no estoy hecho para ser capitán. Quieres que lo dirás todo, lo siento, y ahora vete ya a Brasil, ¿eh? Estoy harto de verte aquí en Japón, llevo demasiado tiempo centrándome solo en ti, Yuuga. Pero creo que algo ha cambiado, ha sido la primera vez que mucho tiempo que me he divertido jugando, ya no eres mi objetivo, se acabó, en que todo gide en torno a ti. A partir de hoy voy a luchar, o cosa más ambiciosa, igual que tú, ya veo. Aunque aún no sé qué será, Yuuga, verás. Voy a marcharme a Brasil cuando acabe secundaria, Tsubasa, Yuuga. Bueno, al menos hemos cerrado este capítulo de nuestra rivalidad, sí. Y ahora vemos a los capitanes Tsubasa, que se intercambia la camiseta como recuerdo de lo que ha sido el partido inolvidable. Después de la prolongada rivalidad, los dos jugadores sonríen tras el esfuerzo. Gracias por todo, Tsubasa. Hemos cumplido nuestro sueño, pero llega de la hora de que persigas el tuyo. Un sueño que nos haga ver lo que hemos logrado. Ve a Brasil y deja huellas, Tsubasa, sabemos que puedes hacerlo. No sé qué decir. Gracias a todos, gracias por todo. Tsubasa. Tsubasa, Sanae. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Gracias por todo, Sanae. Ahora recupérate de tus lesiones. Esto es directamente recogido de la serie. Imagino, ¿no? Estoy ligado hasta aquí. Así que han sido imaginaciones mías. Para ellos, estos tres años han sido un viaje hacia la madurez desde el que lo vi jugar por primera vez en aquel campo junto al mar. Desde entonces, además, han surgido nuevos talentos. Con ellos podríamos formar un equipo de talla mundial. Ha llegado su momento. Antiguos rivales que se han convertido en aliados bajo el liderazgo de Tsubasa y Yuuga. Y esta vez a nivel internacional. Tendréis que apoyaros mutuamente conforme os adentráis en el fútbol con rivales de más fuerza y calidad. Tsubasa continúa en un nuevo escenario. ¿Qué significa? ¿Que viene un DLC o cómo va el rollo? Que nos quieren sacar los cuartos, ¿no? Eso ha podido conectar a red. Muy bien, perfecto. Quiero jugar online. ¿Ya se ha acabado? Ya puedes escuchar los temas de la música. Ya puedes ver los diferentes vídeos de la colección. Y ya hemos terminado el viaje, ¿no? Sí, pues nada. Espero que os haya gustado. Vamos a dejarlo por aquí. No creo que vaya a traer ningún vídeo más de Captain Tsubasa. Porque lo que quería era traeros el modo historia para rememorar un poco nuestra infancia. Espero que os haya gustado. Nos vemos en los próximos vídeos. Se vienen muchas cositas este mes de septiembre y de octubre. Y atento porque ya os publicaré un vídeo con los directillos y ciertas cositas que voy a intentar cambiar para de aquí en adelante. Muchísimas gracias a todos. Espero que compartáis, que os suscribáis y que os deis a like si os ha gustado el contenido. Y nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. 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 Gracias por ver el video.